¿Cuál ha sido el desempeño de los países latinoamericanos ante la recesión económica reciente? Estamos lanzando el Informe Global de Competitividad 2010-2011 en un momento en el que la economía global todavía muestra una incertidumbre significativa. Si bien el crecimiento económico se ha reanudado gracias al impulso fiscal que muchos países hicieron para contrarrestar a la recesión más importante que hemos visto en las últimas décadas, los países emergentes y desarrollados están avanzando a diferentes velocidades y todavía corremos el riesgo de caer en una inmersión doble en muchos de ellos. Y es en este contexto que hemos visto la fortaleza económica que América Latina y el Caribe han demostrado recientemente. Si bien el Producto Interno Bruto cayó 1.8% en el 2009, esperamos que crezca a casi 4% en 2010, un crecimiento considerablemente mayor al de las economías más avanzadas que está proyectado a ser 2.3%. Es así entonces que este informe para la región destaca los grandes avances que se han dado en materia de competitividad, los pasos que se dieron para mejorar la disciplina fiscal, para diversificar los mercados de exportación y abrirlos, para reducir la deuda pública, aumentar las reservas de divisas y bajar la inflación, entre otras mejoras. Todos estos elementos han ayudado a la región a colocarse en una trayectoria de crecimiento económico mucho más sostenible a largo plazo y también fueron fundamentales para resistir la crisis económica que comenzó en 2008. ¿Qué países han progresado más en el ranking este año? Este año tenemos a Bolivia, Panamá y Paraguay como los países que más avanzaron en el ranking. Sin embargo, hay muchas otras economías regionales que tuvieron la posibilidad de escalar o mantener su posición. Estos incluyen a Perú, Chile, Costa Rica y Uruguay. También cabe destacar que Chile, en el lugar número 30 de 139 economías analizadas, sigue siendo el campeón regional con un buen desempeño a pesar de un terremoto devastador que tuvieron el año pasado y junto con Barbados y Puerto Rico son los únicos tres países de América Latina que se encuentran entre las 50 economías más competitivas del mundo. ¿Cómo les fue a México y Brasil en este informe? Bueno, como sabemos, México y Brasil constituyen todavía dos terceras partes del PIB regional y seguramente son dos países que formarán parte de la élite económica antes de 2050 de los 10 países más grandes del mundo. Brasil se coloca en el lugar número 58 dentro de los 139 países con una calificación en el índice de 4.28. México se coloca en el lugar número 66 con una calificación de 4.19. La agenda de los dos países es muy importante yendo hacia adelante. Brasil viene de una década de grandes avances para asegurar la estabilidad macroeconómica y la apertura de sus mercados, mostrando un gran dinamismo y fortaleciendo sus fundamentos de competitividad. Esto le ayudó a crecer 16 lugares entre 2007 y 2009. Sin embargo, para seguir creciendo en su competitividad Brasil tiene que ahora adoptar reformas estructurales que tienen que ver con la reducción de la burocracia, la eficacia del gobierno, mejorar la calidad educativa, entre otras reformas fundamentales. Y por último, México, que también ha tenido dos décadas de importantes reformas que le han dado mayor responsabilidad fiscal y apertura de mercados, incluso reformas estructurales que se dieron en la actual administración. México no ha crecido tan rápido como otros países y tiene una agenda importante yendo hacia adelante en la que tiene que flexibilizar todavía más algunos mercados, como el laboral. Tiene que encontrar una mayor calidad educativa y definitivamente atacar el problema de la seguridad y del Estado de Derecho para ser más competitivo.